Mirá que pique ahí, en caña de Walter el dueño de la piedrita, a ver Sí, 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 parece Miren, justo le vimos el pique y el hombre se lo marcó Vamos a ver, de paso, cañazo A ver, en la piedrita, esa es la piedrita de Walter En acción, sí señor, miren Ahí lo tienen, ¿qué tal? Mirá un café espalito Walter, con su piedrita, que estamos hablando justo ¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos? Es un gusto recibirlos acá a mi canal de YouTube Hoy noticias bien frescas, no tan frescas, más bien pesadas y húmedas en la ciudad de Mar del Plata Sábado 16 de diciembre de 2023 Vieron adelanto de lo que se va a venir en videos en mi canal Pesca de costa, pesca en caña Bueno, ahora les voy a ir contando las novedades de la semana Vamos a ver cómo está el mar La verdad que un viento del este, una humedad del 150% Tremenda Hay gente pescando en la costa Bueno, vamos a cruzar primero El acceso norte, avenida Feli Zucamé, ciudad de Mar del Plata Estoy a la altura de 2400, playa Sun Raider Veo una, dos, tres, cuatro, cinco cañas en el mar picadito Pero bueno, mientras le voy contando lo que ha sucedido en la semana Le voy a pasar el pronóstico para aquellos turistas, amigos que quieren venir a pescar también en kayak Cómo va a estar en la semana, ya se lo voy a pasar Y bueno, sobre mis pescas y como les dije Adelanto de la pesca que hice Y lo que se puede pescar en este mes de diciembre acá en Mar del Plata Bueno, pueden observar ahí el panorama Ahora se lo voy a mostrar con la otra cámara Vamos a ir un poquito más allá donde están estacionadas unas motos Acá en el playón de Sun Raider Ven, quedó todo prolijito Iluminado, está bastante puesta en valor Complicado, es bastante picado Bueno, el mar Ahora les muestro con la otra cámara Cómo está Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cañas En el día de ayer estuve pescando ahí Bueno, vamos a ver si han sacado algo los muchachos Y bueno Y como les dije, contarles un poquito en estas noticias bien frescas de los sábados Acá en la ciudad de Mar del Plata Miren, les quería mostrar antes de ir allá a las piedras La bajada que están haciendo Que esto nos va a venir bien Para todos los que bajamos con carrito Los kayaks No tengo que bajar más por la escalera Miren, ven Las tienen que prolijar Pero miren qué bajada que tenemos ahora Y allá tenemos la entrada Para Para bajar todo el carrito Esto estaba, había toda una barranca acá Y bueno Y nos vamos para allá Por lo menos Se va a hacer más Más fácil Porque está todo destruido Todo desnivelado Así que bueno Algo es algo Bueno, estoy yendo Ahí para las piedritas Qué feo que está, amigos Qué tormenta Yo le estoy adelantando un poco A lo que vi en el pronóstico Qué tormenta había la noche Unos cuantos milímetros Eso de las Diez de la noche Vi en el pronóstico El WinGuru Bueno, acá les dejo La captura de pantalla De hace un ratito El pronóstico Bueno, se ve Bueno, la tormenta que les decía Mañana Domingo 17 No está feo, eh El mar no tan alterado No tanto viento Algo nublado Y pesado Pero Si pueden observar Para lunes, martes, miércoles y jueves Fresco, eh Con viento sur, sudoeste Más diría, más tirando al sur Temperaturas máximas de 20 grados Y recién el viernes parecería que Ya empieza un poco de temperatura Acercándose al verano Acá está bastante, bastante feo Pueden observar ahí como pega la ola Tuvimos una máxima Como de unos 70 Hace una hora Ahora está bajando Es Once y media de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ola Ин daring! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríete al canal! Bueno, amigos Ahí Un alita Cojina de Efendimiz A combinar volvíamos a todas las otras, porque no había salido pescadillas también mañana temprano, en el departamento movimiento de arriba a 30 km del este normalmente se complica por allá, donde va a ir a la ola se lo pica, como siempre es la piedra que es un poquito seco hay que confiarse porque, lo que viene viendo, te baña pero bueno, esa es la pesca que se está dando en una corruina, por lo menos una linda parece que salió no, ayer estuve en aquella piedra y bueno, casi todos los tiros piquen por acá les muestro también a los muchachos que se tocan en la corruina y en la piedra porque ya lo van a ver ese día por ahí mañana la situación es muy complicada pero... pero bueno, fue entretenida porque no pesca tiros, tiros, tiros y que es bueno, corruina digamos, rocadora grande o corruina chiqui no se como decir la verdad que... que bueno, fue entretenida la pesca y variada, también alguna burriqueta gatuzo magre bueno, fue entretenida después en la semana ya contándole un poco lo que hice vieron ya un video de pesca de pejerrey que se llama chiquita para quien quiera ir a la atmósfera es un lugar que a mi me preguntan siempre donde quede yo lo comento en los videos pero como los adelantan no lo ven es a cuatro kilómetros yendo como para el este donde se ve en el horizonte un médano más alto que se le dice como es? el médano blanco que bueno es un trayecto bastante sacrificado dirían así porque hay que remar un poco hay que ir caminando remar otro poco otra terraza en el barro pero bueno yo lo tomo como le dije como un retiro espiritual bueno, voy a cortar un cachito voy a terminar de hablar allá abajo porque acá el viento es terrible capaz que le afecta al audio y encima toda la bruma me esta mojando me esta empañando todos los lentes y como se complica así que bueno vamos a seguir ahí abajo bueno amigos acá estoy un poco más al reparo para seguir contándoles les decía lo de mar chiquita que muy lindo pesquerrey encontré hay algunos medianos también hice una pesca con bollitas que todavía no les compartí ese video que me entretuve mucho pero cuando uno pesca más a flote aparecen más chiquitos por eso hice una pesca como para bueno darle una variedad al video y después seguí de fondo el fondo agarre los más grandecitos ahí ven uno muy lindo cerca de medio kilo que bueno lo agarre de una manera impensada después lo van a ver en el video que es lo que pasó cuando volví cualquier cantidad de lisas pero era un hervidero realmente de lisas había llevado equipo para lisas pero bueno en el lugar donde yo estuve no vi tanto movimiento es un lugar un poquito más profundo como les decía cuatro kilómetros saliendo de del desembarcadero en el recreo de San Juan dicho sea de paso que era la ruta 11 ruta provincial 11 kilómetros 477 de acá de Mar del Plata se puede decir que estamos casi a 40 kilómetros y pico kilómetros y les decía a lisas cualquier cantidad pero bueno ya por una cuestión de tiempo no pude bueno armar el equipo y les había llevado todo lo que es la línea la carnada todo que les compartí también ahí en Buena Pesca Carnada ahí Eduardo me mostró unas líneas que tiene si quieren pueden pasar ahí en la calle Estrada 49 56 uy me mojó toda la ola ahí pero bueno es una de las pescas que podría también hacer acá les muestro también a continuación otra pesca que hace una semana más o menos que ahí compartí el vídeo que bueno me llamó la atención un pez elefante que sacó un muchacho que realmente uno dice pez elefante ya la época pasó que es de agosto a septiembre octubre pero se puede dar también o sea tengámoslo en cuenta para este mes que se puede dar pez elefante aparte de la colina pescadilla alguna como es brótola bueno burriqueta agarré ayer también gatuzo raya bueno bien variadita la cosa y en kayak bueno la última entrada que hice allá que todavía tengo algunos vídeos más para compartir que fue muy buena la pesca que hablando de raya también saqué cualquier cantidad frente a las playas del centro para aquellos que recién se inician en el kayak fishing tenganlo en cuenta para empezar a practicar ahí al costado de de playa el torrión del monje que hay una defensa de piedras que que corta la ola y bueno les puede facilitar para aquellos que recién se inician bueno hay un bollado donde hay que tenerlo en cuenta ahora que hay muchos hay muchos turistas y no vamos no vamos a poder estar con el kayak si no es dentro del bollado para que puedan entrar y salir todo lo que son embarcaciones bueno ahí es un lindo pesquero que bueno agarré muchas pescadillas utilicé unos artificial unos chic que paso le mando un abrazo a leandro bianchi del profe chic que lo pueden seguir y bueno y consultar por sus productos de excelencia en instagram acá les dejo los datos y también cuando el agua se aclare y está el cardumen ese chic es mortal hay una variedad para bueno para pesca que se puede pescar corvina garregatuzo pescadilla obviamente brótola bueno de todo así que bueno tenganlo en cuenta como para aquellos que ahora en este mes de diciembre o en verano enero y febrero vengan a mar de plata a disfrutar del kayak fishing que más que bueno vamos a ver si con el tocayo cabides podemos meter alguna pesca de tiburón si se dan las condiciones el clima el mar porque es un lugar donde pescamos muy abierto que bueno tenemos que estar atentos también al clima porque generalmente están picando los tiburones después de el mediodía donde más viento se levanta que tengamoslo en cuenta también si queremos venir a pescar acá a mar de plata con el kayak que el clima después del mediodía se se hace muy ventoso una palabra y bueno y para el kayak no sería apto son embarcaciones muy livianas y estamos muy vulnerables a lo que es el viento sobre todo aparte de lo que el tema mareas rompiente etcétera que me queda bueno pero ver en la semana de acuerdo a pronóstico alguna pesca voy a meter seguramente tenía ganas bueno de la lisa ver si se da por el que no al lenguado tengo algunos caraveritos también buscar algunos desde las piedras por el medio mundo siempre hay que tener el pejerrey fresco que es fundamental es una de las claves para que tener éxito la pesca del lenguado por el brillo también el también un filet fresco es bueno que mantenga también su brillo y su y que sea como es que la carne sea consistente el pejerrey que tiene una carne dura pero bueno obviamente si pasa mucho tiempo ya queda un poquito más pálido el color más blando posible conseguirse ese pejerrey fresco que siempre digo voy a empezar a compartir unos videos sobre calla fishing para que aquello que recién se inician siempre está bueno refrescar algunos conceptos estuve en la fábrica sit on top con el titular de la misma Matías Dís le mando un abrazo que bueno después le voy a compartir el video también de los modelos de algunas promos para esta temporada y bueno de algunos temas específicos de la actividad que a ustedes le puede interesar para aquellos que quieran iniciarse como les dije en esta actividad tan linda como la pesca en calle y yo les voy a también como les dije tengo ganas de hacer algún video específico eh con respecto a los primeros pasos de tengo en mi canal de como es de Calla Fiji para los que recién se inician como les decía los primeros pasos que tenemos que considerar para desarrollar de manera segura y disfrutar la actividad de Calla Fiji no padecerla porque muchos con el afán de bueno meterse e ir a pescar y que vamos a hacer la pesca que nunca hicimos y bueno y nos metemos sin antes practicar bueno podemos pasar un momento no muy grato en un vuelco bueno no estar muy seguro en el mar y decir bueno me pasó tal o cual cosa y ya no quiero saber más nada con esta actividad por eso es fundamental practicar amigos y sentirse seguro de cuando decidamos entrar a pescar bueno vamos a disfrutar a pleno esta actividad también aprovecho a saludar a Fernando de Chacas que siempre me provee los mejores productos en instrumentaria para bueno outdoor camperas remeras que también lo pueden seguir en instagram o facebook bueno también ya saludé también a la gente de Buena Pesca Carnada negocio de pesca acá de mi barrio la zona norte en Bar de Plata Feli Zucame 3315 y Estrada 4956 sit on top también que ahí les mostré en un adelanto de lo que se va a venir la charla la nota que le hice a Matías en la fábrica que más ahí les dejo también los datos para que se puedan comunicar por cualquier consulta whatsapp que me queda bueno el profe G también lo lo mencioné y y bueno todos los todos los amigos que siguen el canal siempre tengo que agradecer voy a ver si hago un video despedida ¿saben una cosa? todavía no abrí la placa de youtube de los 100.000 suscriptores me he olvidado la he tenido ahí bueno en algún momento antes del fin de año así les agradezco bueno este año mi canal ha tenido realmente como una explosión en algún momento no sé si fue en mayo tuve 8.300.000 reproducciones en un solo mes que para mí fue algo increíble pero bueno siempre les agradezco a todos que han hecho el click y han visto los videos así que bueno gente vamos a ver si llego compartirles algún otro video a la tarde se los voy a compartir si no mañana tenía ganas también eso lo que le dije de la nota que le hice ahí en la fábrica de Citontop y bueno arrancar con el tema de los conceptos básicos y algunas cosas a considerar para aquellos que recién se inician en el kayak fishing así que bueno amigos me voy a ir a editar este video cualquier duda o consulta de los temas que he comentado noticia bien fresca de hoy sábado 16 de diciembre 2023 que ya lo tenemos casi liquidado al año bueno cualquier cosa me inscribo nada más y nos vemos en el próximo videito en la próxima 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.